Mira, pues tenemos prácticamente un promedio en lo que llevamos de esta administración del gobierno de Tere Jiménez desde octubre a la fecha cerca de 80 casos en diferentes características, unos casos por intento de suicidio. Hemos comentado que hoy tenemos cámaras robóticas en la ciudad que nos permiten identificar cuando alguna persona se quiere arrojar de un puente peatonal, cuando una persona tiene una caída súbita, o cuando también identificamos una persona pequeña o un menor que está solo, hoy nuestras cámaras nos logran alertar. Y bueno, pues esto nos ha permitido tener un promedio de cerca de 80 emergencias atendidas donde gracias a la buena intervención en primera instancia de la detección de nuestras cámaras, pero por supuesto una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad y de protección civil y de bomberos poder llegar a rescatar a una persona. ¿Podría decir 80 vidas salvadas? Así es, efectivamente, que todas las tenemos documentadas prácticamente, entonces ese es un gran tema que es parte de lo que ha buscado la gubernadora Tere Jiménez, de que un C5 sea no nada más más inteligente, sino más cercano a la ciudadanía y sobre todo que sirva para salvar vidas. El caso de ayer también teníamos una persona que afortunadamente se estaba ahogando, una de nuestras cámaras lo captó, se pudieron llegar bomberos y protección civil, tanto municipal como estatal, luego otra persona quiso meterse a este bordo para poderlo salvar y también ya se estaba ahogando, pero bueno, pues afortunadamente con una respuesta inmediata de nuestros cuerpos de bomberos y protección civil se pudo rescatar, pero se debió a que una cámara del C5 los pudo captar. Muchos ya de nuestro personal también son paramédicos, el personal que está en el call center del 911 que recibe la llamada, muchos de ellos hoy te pueden guiar cuando hay algún tema de una persona lesionada, un accidente, una víctima que se está asfixiando. Pero eso nos ha permitido a través de nuestro personal del 911 primero responder de manera más inmediata, que no queden en espera las llamadas, que podamos responder como la ciudadanía se lo merece y el otro que podamos tener, como lo dice nuestro eslogan, salvando vidas y que esto nos ha permitido el fortalecimiento del recurso humano de mejores perfiles, de la capacitación que se le está dando al personal del 911, pues eso ha conllevado a que tengamos mejor respuesta y disminuir los tiempos de respuesta de una patrulla o de una ambulancia cuando tienen que llegar a una emergencia, estamos en promedio de los 7 minutos, en el tema prehospitalario de ambulancia antes hasta podía tardar 50 minutos, una hora en llegar a una ambulancia.